Empieza las maneras de él a formarse en mí, la gloria, la gracia, la deidad, el amor, el poder, por eso habla de los atributos que el alma tiene porque el alma se manifiesta, el amor se manifiesta, la paciencia se manifiesta, la piedad se manifiesta, el hombre natural no tiene piedad, tiene una piedad muy cortita porque tiene una piedad de acuerdo a los beneficios que puede obtener de otra persona, tiene amor de acuerdo a lo que le conviene, tiene paciencia de acuerdo a lo que le conviene, pero la paciencia de Dios, la piedad de Dios, el amor de Dios va más allá de beneficios personales, podemos amar a nuestros enemigos, podemos orar por los que nos han traicionado, podemos bendecir a los que nos quieren matar, ¿por qué? Porque es una naturaleza sobrenatural que al tener conocimiento de eso por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, eso que viene de él va formando en nosotros una nueva criatura a la estatura y plénito de Cristo. Por lo tanto, entiendan esto, tener conocimiento del Señor es comenzar a adquirir de él la naturaleza de él, porque quien nos revela la naturaleza divina es el Espíritu que vino del cielo, que es el Espíritu Santo, él los guiará a toda la verdad, él los recordará a todo lo que yo os he dicho. Cuando nos metemos y nos embushimos en la palabra, cuando amamos escuchar la palabra, cuando escudriñamos la Escritura, estamos tomando de él su gracia, su naturaleza y va formando en nosotros una nueva criatura. Ahora, tener conocimiento de él es comenzar a ser como él es. ¿Está escuchando? Y una vez que lo sabe, eso no puede ser desarraigado de usted. Por eso Jesús un día le dijo a alguien, cuando ellos dijeron, Señor, reprendimos a uno que andaba echando fuera demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, se lo impedimos. Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque ninguno hay que hable bien de nosotros, ninguno hay que haga bien en mi nombre que hable mal de mí. ¿Por qué? Porque ha recibido de su naturaleza. Y la naturaleza, la gloria, la luz, no le deja a las tinieblas entrar para actuar como que fuera de las tinieblas. O sea que, al recibir luz y al estar en la luz, ninguna tiniebla viene, porque las tinieblas vienen cuando se acercan a la luz, la luz absorbe las tinieblas y las destruye. Es como el fuego. Usted no puede poner una vela en el fuego, porque cuanto más lo acerca, la vela deja de ser vela, se derrite, se disuelve. Y las tinieblas no pueden permanecer en la luz. Cuando tenemos conocimiento, entonces empezamos a tener la luz de Él. La luz de Él es el conocimiento de Él. Es el saber como Él es. Prende la luz y ahora usted sabe, porque Él es revelado, le quita el velo. Y entonces usted empieza a adquirir su naturaleza. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Lo comprendo o no? Bueno, fíjese, fíjese qué maravilloso. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, por esto que estamos hablando, ponga toda diligencia. Quiero que me presten atención. No se preocupen por tratar de adivinar dónde está la Escritura esa. Solamente pongan el sentido aquí. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Ahora, ¿a quién le está hablando? Al alma humana. ¿Para qué? El alma, al perfeccionarse como Cristo, al tomar las cosas de Cristo, tiene que mostrar al mundo. El mundo no puede tener piedad. El mundo no puede tener virtud. El mundo no puede tener fe. El mundo no puede tener conocimiento de arriba. El mundo puede tener todos esos atributos, pero son de la carne y son muy, muy escasos, muy escuetos, muy cortos. El amor que hay aquí en la gente se termina enseguida. La paciencia se termina enseguida. Y el conocimiento que tienen, nada tiene que ver con lo santo, con lo verdadero y con lo eterno. Es conocimiento de aquí abajo. Y es un conocimiento que tiene mucha mentira. Porque es un conocimiento egoísta, que es un conocimiento humano, que es para sobreponerse a otra persona, a otra gente. Y hay mentira. ¿Se acuerdan del alunizaje de Estados Unidos en la Luna? Solo querían impresionar a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética había puesto un primer satélite, el Sputnik, en el espacio. Y ellos tenían que decir, no, tenemos que hacer algo más y mucho más grande para impresionarlos y callarlos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un hombre en la luna. Pero, por supuesto que no lo vamos a mandar. ¿Con qué lo vamos a mandar? Pero vamos a mostrarles que sí pusimos un hombre en la luna. Y se filmaron en un hangar todo el alunizaje. Ahora, como se armó el tal lío en Estados Unidos, que sí que fueron, que no, que no fueron, que sí que fueron, que no, que no fueron. Fue a uno y dijo, yo tengo la última respuesta para demostrarles que nunca fueron. Dice, ¿cuál fue el pie que puso en la luna? Este. Muy bien. Ese es el pie. Esta es la bota. En la luna. Muy bien. Ahora dice, ¿y esta otra bota? ¿De quién es la marca de esa bota? Y se quedaron pasmados. Porque dice, esta es la huella que ellos le mostraron al mundo del hombre en la luna. Pero esta fue la bota que usó. El astronauta que bajó y puso su primer pie en la luna. Dice, ¿cómo? Y con eso se acabó la discusión. El hombre nunca fue a la luna. Pero hay mucho conocimiento. Pero conocimiento para la mentira. Conocimiento humano. Conocimiento que es sabiduría. Pero que no proviene de lo alto. Santiago dice, hay una sabiduría. Pero que no es de lo alto. Sino es carnal. Terrenal. Diabólica. Hay una sabiduría. Se inventó la dinamita. Con un buen fin. Pero la usaron para un mal fin. La hicieron a la dinamita. Nobel inventó la dinamita. Para abrir las montañas. Para que cruce el ferrocarril de este a oeste. En los Estados Unidos. Pero la usaron para volar los rieles. Y para dinamitar los bancos. Al descubrir la teoría de la relatividad. Entraron a la fusión nuclear. No descubrieron la fusión nuclear. Para que el hombre haga bombas atómicas. Pero ahí está. Sabiduría. Animal. Terrenal. Diabólica. Es un conocimiento. Pero no proviene de Dios. Ahora. Al conocimiento. ¿Por qué dice? Conocimiento y luego dominio propio. Ahí está David cortando el manto de Saúl. Tiene conocimiento. Sabe todo el entorno que le está pasando. Pero ahora al dominio propio. Dijo. No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. El Espíritu Santo de Dios. Antes de ejecutar una acción. Que puede traer la ruina y la vergüenza. Una persona que va a inventar. Un veneno. Que va a matar a millones de personas. En una mañana. Sin embargo. El temor de Dios. Viene y le saca. Y dice. No resultó el veneno. No. No. Conocimiento. Pero cuando tiene dominio propio. Es Dios direccionando la vida tuya. Quieres hacer algo. Pero tienes dominio propio. Y el Espíritu Santo de Dios. Por esos atributos divinos. Puedes direccionar tu vida. Y viene una alegría. Viene un gozo. Viene una gran bendición. Al dominio propio. Paciencia. Tiene conocimiento. Ahora tiene dominio propio. Y ahora le añade paciencia. Porque necesita paciencia. Para tomar una decisión. Para no aplicar ese conocimiento. Para fines malos. Sino para fines buenos. Paciencia. Que a la paciencia. Piedad. ¿Cómo el dominio propio puede actuar bien? Si no tiene piedad. Hola. Aunque le ofrezcan una gran suma de dinero. Pero la piedad a esas almas. La piedad a Dios. La piedad a la gente que nada sabe. La piedad. Ahora el ser humano no tiene piedad. Pero en nosotros. Pero en nosotros. Al ir creciendo. Y al ir conociendo. Y al ir sabiendo. Las increíbles maravillas. Que Dios nos está revelando. Y hacia donde nos lleva Dios. Necesitamos piedad. Para que la piedad se manifieste. Para que la piedad se manifieste. A través de la paciencia. Del dominio propio. Y del conocimiento. ¿Está escuchando? Y luego de la piedad. Habla del afecto fraternal. Tiene que haber afecto fraternal. Cuando usted mira a las masas humanas. Cuando mira a las gentes. Tiene que haber afecto fraternal. Tiene que haber un afecto a la gente. La persona que inventa una máquina para hacer bien. Lo hace debido a la gran necesidad que hay. Y tiene afecto. Y eso proviene de arriba. Para hacer bien. A la sociedad. A la gente. A la ciudad. Hay un problema. Molecular en las aguas del río Uruguay. Hay algas. Que van a ser tóxicas las aguas. Pero alguien. Se encierra en su laboratorio. Y tiene afecto fraternal. Y tiene piedad. Y a eso le agrega. La virtud del conocimiento. Y la gran paciencia. Para pasar largas horas. En la noche. Los hospitales que no dan más. Y vienen de todos lados. Y no encuentran la cura. Y tenía que ser un judío. Tenía que ser un evangélico. Que se encierra. Que se encierra con su conocimiento. Con su piedad. Con su paciencia. Con su virtud. Con su conocimiento. Se encierra y logra aquello. Nos llevó tres semanas. Nos llevó tres semanas. Día, tarde y noche. Pero hemos logrado. Extraer el alga. Disolverla. Tomar las células del alga. Lo que forma dentro de las células del alga. Y estudiar dónde se degeneró. Que eso dentro del cuerpo humano. Actúa de esta manera. Y libera una proteína. Que hace daño. Y envenena la sangre. Y la gente queda con la piel azulada. Y las células ya no pueden tomar oxígeno. Y las personas mueren ahogadas. Fuimos hasta el fondo. Revertimos el proceso. Y ahora las células se mueren. Las algas se mueren. Y el agua queda potabilizada. Solo filtren la nube. Y ahora el judío. Que inventó eso. Viene y trae de Israel. Todos los filtros. Para que la gente les compre. ¿No entendieron el chiste? Hay que filtrar el agua ahora. Yo les vendo los filtros. ¿Están entendiendo amados? ¿Comprenden o no? Mire que misericordia Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder manifestar la gloria del Señor? Si no tenemos. Esas virtudes. ¿Se da cuenta que no es simplemente ser cristiano por ser cristiano nada más? ¿De qué te sirve decir que sos cristiano? Claro. ¿De qué te sirve? Ah, yo soy evangélico. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y eso? Les digo esto amados. ¿De qué ayuda eso? No ayuda a nadie. Que usted diga a alguien que es cristiano. No ayuda a nadie. Pero que usted tome. Que usted tome. El afecto fraternal. Bueno. Al afecto fraternal añádele amor. Que usted tome amor. Que usted tome. En ese amor afecto fraternal. Que siente por las personas. A ese afecto fraternal. Piedad. Tener piedad. Delante de Dios. Para interceder. Y poder decir. Señor. Tenemos que hacer algo por esta gente. Y luego armarse de paciencia. Y luego de la paciencia. Dominio propio. Porque le van a criticar. Le van a molestar. Le van a inventar cosas a usted. Tiene que tener dominio propio. Para que no se le suba la mostaza arriba. Y que usted sepa que no está hecho de calderita de lata. Usted no es una calderita. Para no calentarse. ¿Me entiendes? Dominio propio. Al dominio propio. Decir. Bueno. Muy bien. Estoy establecido. Ahora. Yo sé que lo que hay que hacer. Tengo conocimiento. Y al conocimiento. Saber que es una virtud. Porque uso el conocimiento para lo bueno. Entonces. Es una virtud. Se convierte en una virtud. Cuando hago lo bueno. Con lo que yo sé hacer. Hola. Dios necesita. No solamente que digamos la gente. Soy cristiano. Sino que tomemos el problema. Y nos sentemos a resolverlo. Porque estamos llenos. De las respuestas. Que ellos no las tienen. Tenemos las respuestas. O no las tenemos. Vaya a su trabajo. Y encuentre a alguien. Con deseo de suicidarse. Vaya. ¿Qué va? Usted tiene la respuesta. Ya sea policía. Ya sea maestro. Ya sea militar. Ya sea. Municipal. Vaya. Usted tiene la respuesta. Recuerdo que cuando estaba en el cuerpo de bomberos. Un oficial. Estaba. El oficial. El ayudante. De la carrera oficial. El más bajo oficial. El ayudante. Su ayudante. Ayudante. Subcomisario. Comisario. Comisario. Inpetor. 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 Y estaba. oficial principal y lo habían puesto preso lo habían arrestado al oficial como él vivía allí en el cuerpo bombero donde estaban los apartamentos donde vivían los oficiales y había tenido un sistema una denuncia por violencia doméstica estaba borracho, le pegó a la esposa entonces le pusieron preso 20 días y todavía su mareado que probablemente le iban a dar de baja y chao, se acabó todo y como estaba arrestado a rigor no podía recibir visitas de nadie estaba como en un calabozo pero como era oficial, el calabozo era un cuarto con llave y a las 2 de la tarde cuando todo el mundo dormía yo me fui abrí la puerta cerré la puerta y puse llave atrás mío y me quedé mirando y él se sienta en la cama y me dice ¿qué quiere bombero? digo Señor, quiero hablar con usted y agarré una silla y me senté dos horas hablé con él dos horas y en esas dos horas ese hombre no dijo ni pío nada dijo solamente me miró me escuchó callado dos horas cuando sonó la alarma de que ya había que levantarse la siesta en verano a las 4 de la tarde yo me fui bueno, me voy porque me van a buscar para para mi tarea 30 años después aquí en Salto en esta iglesia a Filadelfia me mandan a llamar del cuerpo de bombero que el hombre estaba como jefe del destacamento de bombero y se había enterado que Rubén Pallá estaba aquí y dice ¿sabe el tiempo que lo busqué? ¿sabe las veces que pregunté ¿dónde andaría usted? yo le digo perdone pero no entiendo nada Rubén ¿te acordás quién soy? digo me cae cara conocida pero ha pasado tanto tiempo dice ¿se acuerda del oficial Robert Oscuro? ¿se acuerda que una vez estaba preso arrestado a rigor y usted contra todos los permisos usted se metió en mi cuarto me habló por dos horas y después se fue ¿sabe qué pasó Pallá? usted plantó una semillita del evangelio y esa semillita creció salvé salvé el el sumario pero me dieron una licencia y en esa licencia me metí en una iglesia yo y mi esposa y mis hijas nos arrepentimos nos entregamos al Señor usted con esas palabras y semillitas salvo nuestro matrimonio mi esposa es cristiana mis dos hijas son cristianas una es abogada y otra es uno de su grado no sé si es privana o abogada y mi esposa también está en el gobierno treinta años después ese hombre me abraza y me levantaba en UPA ahí le corta el de bomberos Rubén cuánto hace que lo busque cuánto hace que lo busque y ya con su bigote y cabeza blanca me dice me quedan un par de años para jubilarme y voy a seguir sirviendo al Señor treinta años sin saber nada fui y hice lo que el Espíritu Santo me guió y esa vida cambió usted también puede hacer lo mismo porque el Espíritu Santo Dios no me deja recordarme lo que le hablé pero que le pude haber hablado por dos horas a un hombre que le pega a su mujer a un hombre que está borracho un hombre que está cometiendo adulterio tal vez un hombre que tiene una vida arruinada que le puede hablar del Señor lo que nosotros sabemos que le puede hablar que en Dios hay una nueva vida que en Dios hay una esperanza pero que tenemos que reprender eso en nosotros y echarlo para afuera y sacar de nosotros esa malicia esa tiniebla ese pecado esa mentira esa vida mentirosa y tomar el desafío que Dios nos da en su palabra y obedecer su palabra para vivir una nueva vida como Él quiere yo no sé lo que le hablé por dos horas si uno habla mucho y Él me decía dos horas hablaste no paraste que le parece al conocimiento añádele dominio propio paciencia piedad afecto fraternal amor porque si estas cosas están dice no dejarán estar ociosos que significa ociosos que no sabemos que hacer pero nos llamó para esto nos tiene reservada en los cielos una herencia ahora como nos tiene reservada como una herencia que está reservada en los cielos dice el verso 5 que somos guardados por el poder de Dios ¿por qué somos guardados? para alcanzar lo que Él nos tiene preparado ahora somos guardados porque está advirtiendo que la batalla es grande y que hay un enemigo que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar pero somos guardados por el poder de Dios para que el enemigo no nos destruya debemos ser conscientes que hay un enemigo que quiere robarnos esa corona la quiere robar y debemos estar alerta y atentos porque de lo contrario si te la roba por eso el Señor dice reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona o sea que la podemos perder si la podemos perder la salvación también la podemos perder no sea cosa que teniendo un lugar en la mesa con el Señor que toda nuestra vajilla tenga lugar el nombre la copa el plato la silla todo tiene el nombre de ese hijo de esa hija que están en la iglesia alabando y adorando a Dios y el enemigo venga y por las artimañas vanas de la carne y el pecado y la concupiscencia nos robe nos descuidemos y caigamos de la salvación y entonces nos perdamos que nos perdemos la corona de la vida eterna y la herencia que Él nos tiene reservada en los cielos amados que soy guardado por el poder de Dios somos guardados mediante o por medio de la fe que es lo que el diablo pelea más la fe Satanás quiere robar destruir vaciarte de esa cosa tan maravillosa llamada fe te quiere saquear la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios es necesario conservar la fe y vivir en la fe y andar por fe la fe te impide andar en la carne la fe te lleva a andar en el espíritu en comunión con Dios porque si no andas en comunión con Dios Dios nunca te podrá usar entonces no habrá fruto de la fe no habrá paciencia no habrá paz no habrá virtud no habrá conocimiento no habrá templanza no esas cosas que vienen del espíritu no si no estás en el camino de la fe entonces estás en el otro camino ¿cuál es? el de la vista y la Biblia dice que por fe andamos no por vista cuando andamos por vista ¿qué es lo que nos sucede? creo lo que veo pero cuando andamos por fe andamos por convicción el espíritu nos dice a nuestro espíritu las cosas de Dios y créanme que mucho mejor andar por convicción que por vista porque andar en la carne andar por vista es tedioso es cansador es desesperante porque usted no sabe está en una ansiosa inquietud porque tiene que esperar por su propia fuerza que va a lograr usted mañana cuando el que anda por fe sabe que en el día de mañana Dios traerá aleluya su porción su comida el que anda en la carne tiene afán se afana y el que tiene afán como dijo el Señor basta cada día su propio afán mañana habrá afán también así que no le añadas al afán de hoy y al afán de mañana afanándote preocupándote por el día de mañana basta cada día su propio mal pero el que camina en el espíritu descansa en el Señor y el afán no le carcome no le consume porque dice mañana el Señor proveerá mañana será otro día está escuchando y mañana Dios le provee eso fue probado en Israel en el desierto porque Dios le enseñó a Israel que para servir a Dios y ser pueblo de Dios le enseñó el fundamento la fe le enseñó a depender de Dios diciéndole lo primero no sólo de pan vivirá el hombre sino de la palabra cuál es la palabra Dios ha prometido que para mañana proveerá y mañana habrá maná y salieron al otro día y había maná y entonces cuando vieron el maná tenían que tomar el dominio propio y decir vamos a juntar la porción de hoy y si pasado no hay Dios nos dio su palabra que para pasado habrá maná así que hoy vamos a juntar maná para hoy eso es una es un conocimiento de Dios y es una fe una fe entonces aunque hoy ve todo el campo blanco de maná su carne le dice junta para mañana pero la palabra dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuál es la palabra que salió de la boca de Dios junta en maná sólo para hoy y todos juntaron la porción dice bueno vamos a dejar todo eso junten para hoy antes que el sol caliente cuando el sol caliente dice que se derretía se evapora una cosa una cosa es andar por la fe y otra cosa es andar por la carne el que anda por la fe anda seguro y el que anda por la carne anda en una ansiosa inquietud en un afán y el Señor dice no os afaréis por mañana que comerán que beberán mañana no se afanen basta cada día a su propio mal ahora cuando usted logra aprender andar por fe usted tiene un gran tesoro que soy guardados por el poder de Dios cuál es el poder de Dios diga conmigo el Espíritu cuál es el poder de Dios muy bien cuál es el poder de Dios muy bien usted recibe el Espíritu y el Espíritu le guarda porque cuando usted quiere irse para la carne él le jala de adentro y le dice ah ah y el Señor le dice es por fe no te pongas ansioso por mañana cree y verás la gloria de Dios y el Espíritu soy guardado por el poder de Dios soy guardado por el poder de Dios mediante la fe ¿cómo se recibe el Espíritu? ¿cómo se recibe el Espíritu? diga conmigo por fe ¿cómo se recibe el Espíritu? si no tenemos que ir todo al río esperar que baje una paloma eso andar por vista ay yo vi la paloma pero se fue para Concordia ah bueno los de Concordia recibieron el Espíritu ay viene la paloma viene la paloma ah pero es negra no es una paloma ah dice una paloma gris y si va a esperar allí dice dice le te morí de viejo porque está esperando ver una paloma no es por fe yo acepto a Cristo Señor ahora lléname del Espíritu lo creo lo recibo lo recibo y empiezo a caminar lo tengo lo tengo lo tengo lo confieso porque recibimos al Espíritu por fe que recibimos y lo que nos perca está esperando tenemos que hacer cuando nos perca que nos perca entonces vendíamos esto yo no es que nos perca pierde que nos perca